Oras de inmensa dicha Oras muy felices contigo pase Oras llenas de caricias Y muchas delicias que no olvidaré Oras que solo a tu lado He disfrutado gracias a ti Oras que solo a tu lado He disfrutado gracias a ti Y sabes bien que yo te amo En verdad te amo, te amo y te amaré Y que eres mi consuelo Y más grande cielo Solo para mí Eres luz de mi camino Eres mi sino Solo eres tú Eres luz de mi camino Eres mi sino Solo eres tú Para ti con amor Siempre Sabes bien que yo te amo Que en verdad te amo, te amo y te amaré Y que eres mi consuelo Mi más grande cielo Mi más grande cielo Solo para mí Eres luz de mi camino Eres mi sino Solo eres tú Eres luz de mi camino Eres mi sino Solo eres tú Solo eres tú